Madre mía Pues miente, tío, de mi color de la crew ¿Qué pasa? ¡Eh! ¡Ay! He salido como el culo Yo he salido en el 1 Y yo en el 0 ¡Vamos! ¡Mierda! Está volando Stratus ¡Ojo, ojo! Vale, vale Armas activadas no, tío Abel, 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 Abel ¿Hago nada? Abel, no, no, yo te estoy avisando Mira, tú es que Ha sido en el aire, lo siento Ha sido en el aire, ha sido en el aire ¡Vamos! ¡Hola, chaval! ¡Me piro, me piro! ¡Stratus! ¿Qué pasa? ¡Qué graciao! ¡Ah! ¡Me he pasado, me he pasado! ¡Por cara a sepia! ¡Me he pasado, me he pasado! ¡Eso pasa por cara a sepia! ¡Ah! Vale, gracia... ¡Ah! ¡Hala, de nada, hombre! ¿Ves? Encima me agradece que le mate Muy bien, a ver, así me gusta ¡Qué pedazo de cabrón! ¡Hala! ¿Qué es eso, tío? ¡Qué pedazo de cabrón, tío! ¡Ah! ¡En serio, tío! ¡Hala! ¿Cómo te he matado, Blum? No lo sé Creo que me ha quedado un barril, ¿eh? No, 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 te tira un mechón Vale, vale, vale Las estas, ¿cómo pesan, no? Sí Acaba de rebotar un C4 ¿Qué cojones? No creo, güey ¿Han caído como bidoncillos, uy? ¿Tú que haces así? La tira para abajo, anda ¿Qué me he hecho? ¿Y a recolocar? ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy! ¡He cogido el punto! ¡He cogido el punto! Vale Demasiado primero Me tiene que matar, macho ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hala, chaval! ¡Le veo todo buggeado, chaval! Sí, no, me la he pegado ¡Ahí estoy! ¡Madre mía, que bien explotas, eh! ¡Ay, sí, sí! ¡Uy, uy, uy! Me he salido Me he salido ¿Me he salido? Eres un salido, Stratos ¡Sí, sí! Eres muy gachonda ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Me estoy buggeando con todo? ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo vuelvo por donde he venido? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Me lo he pasado! ¡Me he salido otra vez, tío! ¿En serio? ¡Sí! ¡Uy, uy! ¡Qué hostia me he dado! ¡No! ¡Se me ha ido, tío! ¿Por qué se va? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Se pega un golpe con algo, tío Y se gira Ahora ¡Eh, míralo! ¡Se me ha quedado girado! ¡Otra vez! ¡A mí también! ¡Madre mía, chaval! Todo el robo, eh ¡Sí, sí, sí, sí! Aquí nos han tangado de mala manera, macho ¡Farola! ¡Farola! ¡Mira, farola! ¡Me come una farola! ¡Espera, espera, espera! ¡Venga, te he quitado! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tal lo vas a hacer, cabrón? ¡Eh! ¿Qué haces aquí otra vez? Mira que te he dicho que no vuelvas ¡Vale, vale, vale! ¡Paso! ¡Pero escucha una cosa! ¿Dónde cojones está el carril? ¡Mira, mira, mira! La sucia, chaval La sucia en primera persona ¿En serio, tío? O sea, he saltado Me he salido del looping y he caído en el huequecillo que hay aquí ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Tú, tío! ¡Vamos! ¡No me lo creo como me lo he pasado! ¡No me lo creo! ¡En serio, tío, Stratus! ¡En serio, Flow Stripper! ¡En serio, tío, Stratus! ¡En serio, Flow Stripper! ¡Hijoputa! ¡En serio, Flow! ¡Toma! ¡A tomamos el culo! ¡Vamos! ¡Vale! ¡El point! ¡El point! ¡Lo tengo! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Puede ser este el coche de las acrobacias? ¡Sí, no! ¡Vale, Tigre! ¡Qué tal! ¡Que no paso! ¡Que no paso! ¡Eh! ¡Escucho una escopeta! ¡Escucho una metralleta! ¡Escucho una metralleta! ¡Porque he equivocado! ¡Me he equivocado el botón! ¡Claro! ¡A ver, a ver! ¡Yo también tengo metralletas, chaval! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Pero tronco, que me estás contando! ¡El C4! ¡Estoy pillando todo el rato! ¡Hombre! ¡A ver, a ver! ¡Ay! ¡Se me vuelca el coche! Parece que me tenéis un poco de manía, ¿no? ¡Stratus! ¡Stratus! ¿Qué? ¡Dime! ¡Hijoputa! ¡Vale, venga! ¡Seguro que caigo bien! ¡Me estoy hinchando a matar, tío! ¡Estás cavando tu tumba ya! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver, Stratus! ¡No puedes! ¡No puedes matarme! ¡Si lo sabes! ¡Por aquí, por aquí! ¿Sabes que no puedes, tío? Tío, escucha. Yo podría mataros si quiero, eh. ¿Sí? Pero no quieres. Venga, tío. Me caigo por el terraplén. Me cago en todo. Aunque no puedo matarte, ¿no? ¡Hijo puta el flow, tío! ¡De verdad es que lo mataba lentamente, chaval! ¡No! Con tus minas. ¡No, no, no! ¡Ha sido un C4, eh! ¡No, no, no! El Abel ha sido una mina. ¡Ah, vale! ¡Je, je, 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 je! Perdón. Perdón, dice. ¡Vamos! ¡Me piro! Venga, venga. Yo voy despacito. Quiero veros. Quiero veros. Hijo de puta. Ya has dejado minas. Está dejando minas, tío. Vale, vale. Pero yo voy primero. ¿Sabes qué pasa? Que con mi cadáver he reventado otra mina que era para la Abel. Ya, tío. La has cagao ahí. No, no, no. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Y con que no ganes tú me da igual quien gane. ¿Ah, sí? Sí. Vale, vale, vale. Madre mía, qué mala pécora, ¿no? Hijo puta de la Abel. Toma. Dos seguidas se ha puesto. Qué grande. Ahora te ha puesto tres seguidas. No matame también. Qué puto mamón. Esto no me lo ha cambiado yo. No os preocupéis que no me lo he pasado. No me preocupo. ¡Vamos! ¡Haga por culo! ¡Oh! ¡Oh! Se ha muerto. Le he chocado al tigre. Y he reventado. Bueno, ha reventado él. Me has matado lentamente. Me he cagado una leche que se me estaba acabando las pilas. Me la pasa tú primero. No, tío. Qué buena, ¿no? Me la ha pegado, me la ha pegado. ¡Eh! Pero tío, mira. Sale volando el coche. Volaré. Toma por culo, Estratu. Vamos para arriba. Se me ha quedado pillado. Qué buena esa, eh. Se me ha quedado clavado el coche. Qué buena esa. Venga, tío. ¿En serio? ¿En serio? Eso por decir qué buena esa. Mamón. ¡Vamos que me lo paso! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! ¡No me lo he pasado! ¡No me ha cogido el punto, tío! ¡Joputa! Me voy a cagar en ti, Estratu, y en tu forma de frenarme. Me lo he pasado y no me ha cogido el punto, tío. Te he visto, te he visto, te he visto. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué cabrón! ¡No puede ser! Me bugueo, tío, Estratu. Es que eres un pesado. Es una ansia. A ver, venga, otra vez. Otro intento más. ¡Venga, vámonos! ¡Vámonos, a ver! ¡Mira, qué hijo de puta! ¡Qué cabrón, chaval! Está liado, chaval. Tío, me caigo todo el rato. No me lo paso. No lo haces, eh. A ver. Dios, chaval. Esto está mal hecho, eh. Sí, sí. Mira, me ha chocado. Me ha chocado, me ha chocado, me ha chocado. Es difícil, es difícil. Vamos, vamos. No sé con qué me estoy chocando. Me lo paso. ¡Ojo, agua la guarra! ¡Mira, mira, mira! ¡Ola! ¡Guarra, guarra, guarra, guarra! Tío, ¿por qué se ha chocado con el paragolpes? ¡Vamos, me lo paso para atrás! ¿Y tú también, Estratu, para atrás? ¡No hemos pillado el punto! ¡No hemos pillado el punto, tío! ¡Oh, tío! ¡Qué asco! Es que... ¡No, tío! Hasta luego, vamos a ver. Me he mojado un poquito. Es que tenía sed. Tenía sed y tan mojado. Y estaba sucio. No, vale, vale. Eso es otra cosa. Tío, no puede ser, tronco. ¡Está mal alineado! ¡Madre mía, chaval! ¿Cómo pilláis? ¿Y tú no? ¿Tú lo has pasado? ¿Yo? Puto cabrón, ¿qué se le ha pasado? ¿Yo? Se le ha pasado el gorriñillo, chaval. ¿Qué no? Que no, que no he pasado, joder. Que no dice nada a los amigos, ¿sabes? Es como estoy aquí, eh. A ver... ¡Mierda, tío! Ah, no, no, no se le ha pasado. Me lo he pasado yo, él no. ¡Claro, claro, claro! ¡No me lo he pasado! ¡Hala, qué cabrón! ¡Hala, qué cabrón! ¿Qué ha pasado? O sea, ha sido capaz de bajar para ponerme una mina, tío. ¿Qué no? Pues me han matado tú con una mina. No sé cómo. No, ¿cómo que no sabes cómo? Porque había una mina ahí. Se la ha medio pasado y ha cogido y se ha puesto a tirarpina para que se lo pase. Ya ves, eh. Se va a acordar este de mí. ¡Qué cabrón, chaval! ¡Ay, de verdad! Qué mal pensado que sois, en serio, eh. ¿Este se acuerda de mí? No, no, si ya me ha pasado. ¡Me lo voy a pasar yo ahora! ¡Me lo paso yo ahora! ¿Seguro? No, me lo paso. Me cago en todo. Vale, vale, vale. Digo que si te lo pasas, te llevas tú el misilazo. Hola, chaval, a ver. Te ha vacilado, eh. Pero, pero, pero... Vamos a ver. ¿Tú de qué vas, Flow? Ajá. ¿Tú qué quieres? ¿Me cago en... ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Ahí va un aviso! ¡Ahí va un aviso! ¡Ajá! ¡Tigre! ¡Te estoy viendo! ¡Tigre! ¡Muy bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Le va, le va, le va! ¡Uy! ¡He fallo un misil! No lo puedo creer, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! Ven aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡No, no, no, no! ¡Eso no, tío! ¡Toma! 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 ¡Vamos! ¡Pero tío! ¡Que estaba contra él! ¡Vamos, señor! ¡Gracias, Stratus! ¡Gracias, Stratus! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tronco! ¡Ah, mierda! ¡Me comí un árbol, tío! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lo he hecho mal, lo he hecho mal, tío! ¡Lo he hecho mal! ¡Dios! ¡Eh, eh, 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 eh! Tranquilito. ¡Vamos! ¡Hijo puta! ¡Eh, compañeros! ¿Alguien quiere una victoria? ¡Vamos! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta, chaval! ¡Cómo se le ha molido al Stratus, eh! ¡A mí no me metas en el saco! ¡Ha sido esto el rato! ¿Cómo se le ha molido al Stratus, chaval? ¡Que yo no le he liado nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero si encima te estaba dando yo atropellando! ¡Te estaba atropellando todo el rato! ¡No! ¡Pasa Stratus más el primero! ¿Sabes? ¡Y me coge y me tiro un C4! ¡Ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No!